Hay muchos rubros importantes, pero lamentablemente no se le invierte presupuesto para erradicar la violencia y el cuidado de la salud mental. La legislatura le tiene que invertir a estos sectores, así lo manifestó Guillermo Juárez Compeán, militante panista. Me queda claro que sin recursos es muy difícil combatirlo, entonces necesitamos que los próximos legisladores, tanto federales como locales, se pongan la camiseta de Durango y que se pongan precisamente a trabajar en beneficio de la gente. Platicábamos ya para terminar con esta entrevista, hace un momento con la representante de la CIPINA. Nos comentaba que en el transcurso de este año incrementó mucho el abuso sexual hacia menores de edad. Se tiene que acabar con ello, pero ¿desde dónde comenzar? ¿Desde dónde erradicar esta violencia hacia los menores? Primero tenemos que checar el tema de la prevención. Lo decíamos, de enero a octubre hay 284 casos de violencia sexual hacia niñas. Entonces eso a nosotros nos preocupa y también hemos sido captadores, porque eso sí lo hemos visto. Y con pruebas de que muchos de los recorridos que hacemos nosotros en las colonias nos han dicho de muchos abusos que ha habido hacia niños y hacia niñas, pero definitivamente no se denuncia y esos números no se integran al número real. Afirma que es por ello que se tiene que trabajar de forma preventiva para que los niños sepan lo que ocurre, pero que las madres y padres de familia sean defensores de estos pequeños y que tengan la capacidad de acudir a denunciar y sobre todo que reciban un respaldo de las autoridades. Se vuelven cómplices al omitir ir a interponer la denuncia, pero ¿por qué? Porque no tienen quien les ayude o con quien se sientan respaldados. Es por eso que nosotros queremos darles ese respaldo y que se sientan motivadas para poder en su momento ir a interponer denuncias y nosotros buscar las formas para poder también ser partícipes de la erradicación contra este tema. ¿Se puede cambiar la manera de hacer política? Definitivamente, definitivamente. Nosotros, la mejor manera de hacer política es precisamente estar cerca de ellos, precisamente estar, que lo vuelvo a comentar, así como van y vamos y pedimos los votos nada más en tiempos electorales, pues vayamos, aunque sea un día a la semana, a ver las problemáticas directas de cada una de ellas, de cada una de las personas, de cada una de las coordinadoras, de cada una de las, de los adultos mayores que son violentados, que son abandonados y que eso a nosotros nos permite tener realmente las problemáticas y buscar soluciones reales. Con imágenes y edición de Luis Flores, Lea Reporta para Noticram TV, Víctor Salas.